Bueno, digamos que la primera actividad que se hace en las instituciones de salud pública, obviamente dentro de sus funciones es interactuar con otros organismos, sobre todo multilaterales. Definitivamente estos organismos tienen una responsabilidad muy grande porque no están viendo solo un país, sino que generalmente ven las cosas a nivel regional, incluso a nivel mundial. Y bueno, pues obviamente toda la aportación de datos que este tipo de organizaciones solicita a las instituciones públicas del sector salud, pues es muy relevante porque van a ser consolidadas y van a permitir tomar decisiones a un nivel, a escala global. Entonces, obviamente que la petición de información que realizan no es baladí, no es absurda, sino que tiene un gran propósito. Ahora bien, es complicado porque muchas veces te piden datos que eventualmente no tienes o datos cuya calidad o completitud no puedes garantizar hasta el nivel que cabría desear. Y por tanto, cuando ese organismo multilateral te hace la petición, que desde el punto de vista de fondo y de forma puede ser perfectamente correcta, va a implicar un costo desde el punto de vista del desarrollo, de la implementación de sistemas informáticos y por supuesto de su utilización para la generación de la información que te están pidiendo, que va a tener un gran impacto en la institución. Entonces, en muchos casos, pues es difícil, es difícil porque parece, yo como les digo, les puedo contar la película desde el lado de las instituciones de salud. Es difícil decirle a una institución multilateral, mire, lo que usted está pidiendo no se le puede dar. No a corto plazo. Muchas veces en esa discusión sucede que el organismo multilateral te dice, bueno, si usted no tiene una herramienta informática, yo se la doy. Pero es que lo más fácil es hacer la herramienta informática y que te la den, pues simplemente te va a reducir a lo mejor de todo el costo un 10%, por decirlo así. Lo más difícil, y hay muchas personas en este aula que no me van a dejar mentir al respecto, lo más difícil es que esas herramientas informáticas ya sean hechas en casa y que estén disponibles a priori o regaladas a propósito por un organismo multilateral, es que se empiecen a usar, es que se implementen y que se utilicen bien. Eso es el 90% de la dificultad y del costo del uso de herramientas informáticas en el sector salud. Esa es mi experiencia. A lo mejor ustedes tienen otra experiencia diferente. Entonces es bien complicado, sobre todo porque este tipo de organismos generalmente tiene un nivel de interlocución a nivel institucional muy alto. Es decir, con quien hablan es con la ministra o el ministro, o los viceministros o viceministras, a ese nivel. Entonces, con este tipo de autoridades, a ese nivel gerencial, es con el que toman decisiones de utilizar unas u otras herramientas y en muchas ocasiones no hay consultas más abajo. Y se toman decisiones que eventualmente tienen consecuencias un poquito complicadas, ¿verdad? En el sentido de que a lo mejor la ministra se compromete con tal organismo que le va a dar datos y cuando baja la decisión a las instancias técnicas, de repente es como, ¿qué pasó aquí, verdad? Se prendió el cañal porque no hay manera de satisfacer esa solicitud. O de repente llega, y se lo digo con mucha claridad, yo renuncié a mi trabajo como director de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud en parte por esa situación. Cuando la señora ministra Bendec me dijo que ella no iba a oponerse a absolutamente nada que viniera de casa presidencial, que no iba a tener ningún tipo de análisis y no iba a considerar en absoluto el criterio técnico que como Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones pudiéramos darle. En ese momento yo le puse la renuncia, el día 14 de junio del 2019, porque definitivamente, si no va a hacer caso a las personas que son expertas, entonces no las necesita, adiós. Y eso es muy complicado, es muy difícil. Y estos organismos multilaterales definitivamente tienen ese nivel de injerencia. Pero como sea, siempre va a existir ese flujo de datos y hay que intentar manejar la situación lo mejor posible. Entonces, vamos a platicar un poquito de algunas de esas instituciones y cómo con ellas se puede interactuar o se ha interactuado. De nuevo, si tienen alguna opinión al respecto, muchísimo gusto, adelante. Bueno, la primera que hay que tomar en cuenta definitivamente es la OMS, ¿verdad? Solo que la Organización Mundial de la Salud generalmente no interactúa con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social de manera directa, sino que lo hace a través de su rama regional, que es la OPS. Y la OPS es complicada, bastante. Ha mejorado mucho desde el punto de vista de cómo trabaja con respecto a su interlocución, a su trabajo interactivo con las instituciones públicas. Pero la OPS tiene normalmente una tendencia a protagonizar las cosas, a querer serla, figurar como el ente que de alguna manera guía al país a hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Y eso a veces fricciona un poco con lo que podríamos denominar soberanía. Desde el punto de vista tecnológico. Yo no me puedo meter mucho en temas de salud pública porque no soy especialista, propiamente he dicho, si vi discusiones de todos los colores sobre ese particular, pero yo lo que les estoy diciendo es a nivel informático. Llega la OPS y te dice, no, es que ustedes tienen que usar esta herramienta que yo acabo de hacer para que me den los datos. Suave, perdón, no. Nosotros esos datos los recopilamos de otra manera, tenemos en este momento otras prioridades, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso generalmente en este tipo de organizaciones, pues a veces genera una serie de anticuerpos, por decirlo bonito, con los que hay que lidiar, ¿verdad? Eso la verdad es que ha ido mejorando mucho, ¿sí? Normalmente estas instituciones tienen la necesidad de ofrecer una serie de capacidades homogéneas a todos los países que de alguna manera tienen que ser contribuyentes de datos para poder tener la visión regional, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la OPS también hay que reconocer, poniéndose en sus zapatos, que se encuentran con muchísimos niveles diferentes de desarrollo informático. Entonces, hay países que definitivamente Puchica no tienen mayor cosa, ¿sí? Desde el punto de vista de desarrollo informático, pues no han tenido la oportunidad o han tenido diferentes dificultades y entonces, pues necesitan ser suministrados de herramientas para la captura de datos. Pero hay otros que no. Y El Salvador, afortunadamente, para todos y todas, es un país que tiene un desarrollo informático impresionante, en el cual yo, en cierto momento, pues pude estar involucrado, ahora ya no. Pero la realidad es la que es. Todos ustedes, de alguna manera, o la inmensa mayoría de las personas que están aquí presentes, tienen ya experiencia utilizando herramientas de expediente clínico electrónico. Eso es impresionante. Si ustedes se van a otro país, a lo mejor quizá a Costa Rica no, porque ya también ha tenido esa labor. Pero en este momento en Guatemala, y yo los digo porque en este momento trabajo con Guate, ni por cerca tienen este nivel de implementación, ahorita se están empezando a preocupar por la implementación de una herramienta de expediente clínico electrónico a nivel general del país. Entonces, que venga una entidad multilateral, prestigiosísima, importantísima como la OPS, a decirle a El Salvador qué es lo que tiene o no que usar, pues definitivamente es un poco osado. Entonces, en ese sentido, ha habido sus más y sus menos con la OPS. Y muchas consideraciones. En su momento, de hecho, cuando nosotros empezábamos a plantear la utilización del SIAP, del expediente clínico electrónico, la OPS se opuso por completo, pero radicalmente. Les parecía una idiotez, así como se los estoy diciendo. Porque para ellos, estoy hablando del año 2013, lo importante, lo relevante, era el SIMO y el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica, el VIGEPES. Entonces, cualquier otra cosa que no estuviera enfocada en estadísticas vitales y en vigilancia sanitaria, era una dispersión de esfuerzo. Y fue una lucha intestina al respecto. Ahora ya no, ahora ya resulta que el expediente clínico electrónico es el niño bonito de todo, ¿verdad? Pero en su momento no fue así. Por eso les digo que a veces la interlocución con este tipo de entidades es bastante delicada y complicada. Pero en este momento ya las cosas, la verdad, es que han cambiado mucho. De hecho, yo les pido, por favor, ahí hay una notita que después va a salir, que lean un documento que está publicado en la semana 1, en el Moodle, que son los 8 principios rectores de la salud digital. Es un documento precioso, gestado y publicado por la OPS, que yo les pido, por favor, que lean, ¿sí? Porque es bien importante en este momento cómo la OPS ya plantea las cosas desde el punto de vista de la informatización de la salud, de la salud pública, de una manera completamente diferente, muchísimo más abierta y más colaborativa. Otras entidades que piden muchísimos datos y a los que definitivamente hay que satisfacer son los organismos de banca multilateral. El que más datos pide, ninguna duda, es el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo que presta dinero, pero por ser de desarrollo definitivamente establece una serie de condiciones desde el punto de vista de cumplimiento de indicadores relacionados, por supuesto, al financiamiento que ellos están entregando, aportando, y hay que cumplirlos. Y para cumplirlos no se conforman con que uno como Ministerio de Salud le diga sí, sí, he cumplido con el indicador. No, no, no. Vamos a establecer los criterios para la obtención de esos datos que tienen que estar bien claro que vienen de la fuente productora, que no han sido de alguna manera maquillados o manipulados. Y en función del cumplimiento de esos indicadores, pues van sujetando o van habilitando las diferentes aportaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el BID definitivamente es una de las instituciones que más datos piden. El Banco Mundial, sobre todo el BIRF, es otro organismo que presta bastante dinero a las instituciones públicas de salud. De hecho, yo creo que ya casi terminan de ejecutar el préstamo que se tenía, pero no es al mismo nivel de exigencia que el BID, ni mucho menos. Y está el BECIE, que sí, ahí sí, para bien o para mal, más bien para mal, pues simplemente te da el dinero y ejecútelo para lo que ustedes consideren oportuno. Y listo. Pero bueno, en alguna medida podría considerarse como eventualmente una entidad que solicita datos. Desde el punto de vista de la integración regional, obviamente el Salvador es un país miembro del SICA, ¿verdad? De Centroamérica. Y tiene, pues, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, el Comisca, como institución relevante. Aquí yo tengo una opinión bastante crítica al respecto, la verdad. Si alguien me quiere contradecir, pues con muchísimo gusto. Pero el Comisca, desde el punto de vista práctico, no ha servido para nada. En los últimos años, al menos. Sí se reúnen y obviamente tienen una planificación, los objetivos y demás, pero la verdad es que son bastante abstractos. Vamos a dejarlo así. Y desde el punto de vista informático, que es lo que nos interesa en esta materia, pues claramente hay graves deficiencias de integración regional y lo vamos a ver dentro de un momento con su plataforma. O con la que supuestamente es su plataforma. No puedo dejar de mencionar, y lo vemos en el cuarto punto, a los organismos que son cooperantes de las instituciones de salud. El CDC de Atlanta en este momento ya prácticamente no tiene presencia, pero lo incorporo porque antes del 2010 definitivamente fueron los protagonistas los que impulsaron muchas de las herramientas junto con la OPS que se utilizaban en el Ministerio de Salud para la captura de información y datos. Captura de datos, procesamiento y producción de información, para ser precisos. Ahora ya no, porque prácticamente desde 2012 o así, que ya vieron que el Ministerio tenía su propia capacidad para poder hacer lo que fuera necesario desde el punto de vista informático, pues el CDC dijo muchas gracias, lo único que necesito es que me compartan datos de vez en cuando de estas cosas que me interesan a mí, viéndolo desde el punto de vista estadounidense, porque el CDC es una institución estadounidense, y listo, calisto, ya nada más. El fondo global, aquí tenemos una persona que de alguna manera trabaja con fondo global para la obtención de los datos de VIH, definitivamente al fondo global se le tiene que suministrar un montón de información, tanto de VIH como de tuberculosis, obviamente. Y para eso, pues la verdad es que con fondo global hubo toda una historia, todo un cambio importante, porque siempre fueron a apostar al principio mucho por el desarrollo de toda la informatización de los programas a nivel vertical, al principio, ¿sí? El sumere, toda la cuestión informática de tuberculosis, pero sin pensar en cómo ese tipo de desarrollos informáticos podrían imbricarse con herramientas de una visión más amplia, particularmente con el expediente clínico electrónico. Pero a partir del 2013, eso se conversó, y aquí hay que destacar, de hecho, el papel que jugó la doctora Nieto, que si no la conocen, definitivamente es destacable, ¿verdad? Gracias a su interacción, ¿verdad? A su intervención, más la de las autoridades del ministerio en aquel momento, se logró llegar a una serie de acuerdos con el fondo global para que apoyaran el desarrollo de las herramientas, particularmente del que ahora se llama SIS, y entonces se llamaba SIAP, y que toda la información no se entrara directamente en el sistema SUMEBE, por ejemplo, sino que fuera a través del SIAP, como parte de una de las especialidades del expediente clínico electrónico, y habilitar todas las pasarelas de datos necesarias para que fluyese los datos desde el SIAP, entonces, ahora SIS, hacia el SUMEBE. Y en ese sentido, cuando el fondo global decidió apoyar eso, pues entonces ya no solamente estaban pensando en equipar el despachito del responsable del programa, en la unidad de salud X, sino que ya empezaron a apoyar el desarrollo, el despliegue de la herramienta de expediente clínico electrónico en los establecimientos de primer nivel de atención general, obviamente preocupándose por su necesidad, pero si había que comprar cosas para el servidor, un servidor que servía para toda la unidad de salud. Así que definitivamente hay cooperantes, como en el caso del fondo global, que definitivamente hubo un cambio completamente positivo a la hora de apoyar la integración con las instituciones contrapartes y el trabajo conjunto fue excepcionalmente bueno. Menciono en cuanto a la USAID, bueno, en este momento creo que de hecho todavía menos, porque el conflicto a nivel político pues es muy grande, ¿verdad? Pero sí hubo también antes, que de alguna manera sí había buenas relaciones con la cooperación norteamericana, hubo un cambio más o menos a partir del 2013, porque ellos que antes trabajaban con el sector salud y de hecho son los responsables del Sistema Nacional de Abastecimiento, el SINAP, es un sistema muy importante que todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Aunque debería haber sido reemplazado porque su infraestructura tecnológica es bastante complicada y mala, ¿sí? Está basado en una serie de software que no tiene un buen desempeño, muy caro además, es privativo. Por el contrario, todo lo demás está hecho en software libre y gratis, entonces es gratis el software, ¿verdad? El trabajo de la gente obviamente se paga. Entonces la USAID, bueno, pues heredó, nos dejó delegado el SINAP y hasta ahí llegaron, ¿de acuerdo? Nunca más pidieron más datos ni nada de eso, pero tienen ese hecho histórico que de alguna manera yo les tenía que contar. En menor medida, como les pongo en la diapositiva, pues también ha habido interacciones con el PNUD, con UNICEF, a la hora de integrarnos con algunas plataformas y con el Programa Mundial de Alimentos. Normalmente no de manera directa, o sea, por ejemplo, con el PMA siempre fueron programas que eran manejados a través de una Secretaría de Casa Presidencial porque ellos apoyaban programas de asistencia, ¿verdad? En el cual el Ministerio era una parte de ellos para programas de nutrición. Y bueno, pues había una serie de datos que se necesitaba pasar procedentes generalmente de la ficha familiar, ¿ok? y así es como ha funcionado más o menos el trabajo conjunto con estas entidades multilaterales. No sé si hay alguna duda, alguna consulta o alguna aportación en particular que quieran hacer sobre el particular. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, sigo para adelante. Bueno, aquí está la... Todo claro. Listo, muchas gracias, gracias. Aquí les pongo el enlace a los ocho principios rectores de la transformación digital de sector salud que les decía de la OPS. Está en la página. Ahora sí, debo comentarles un poquito los mecanismos que se fueron utilizando de manera histórica y que todavía sucede, ¿ok? Bien relevante y los vamos a exponer desde lo menos adecuado a lo más adecuado desde el punto de vista informático, ¿ok? Luego podría haber otra serie de consideraciones desde el punto de vista de legalidad o de confiabilidad en la transferencia de datos. Lo vamos a ir conversando. Pero según los vamos a ir exponiendo por favor tomen en cuenta que es de lo menos deseable a lo más deseable por la carga de trabajo que producen o por la idoneidad de los mismos. Digamos que en los años 80 incluso bien entrados los 90 realmente el desarrollo informático de las instituciones era mínimo. O sea, prácticamente la gente lo que trabajaba era a puro papel que luego se trasvasaba a diferentes lugares de consolidación SIVASIS, direcciones regionales en la propia Secretaría de Estado del Ministerio de Salud para que alguien sacara la cuenta ¿sí? De cuántos... Por ejemplo, de cualquier estadística de morbilidad o mortalidad. Y si la institución multilateral solicitaba alguna información por supuesto lo que pedía era un informe oficial firmado de puño y letra del señor o señora ministra o ministra. Eso por supuesto es algo obsoletísimo, ¿verdad? Y en este momento nadie se le ocurre que alguien va a pedir que le manden una estadística en una hoja impresa. Eso no tiene ningún sentido sin embargo no hay que menospreciar el nivel de formalidad que puede tener que una determinada información vaya asegurada por el cargo más alto, ¿verdad? De una institución pública o del rector de la salud de un país. Entonces, bueno el mecanismo informáticamente hablando pues es nulo pero desde el punto de vista formal pues definitivamente es muy confiable porque se da por sentado que si lo firmó el ministro o la ministra ese es el dato y amén. Ya, ¿verdad? Otra cosa es que tan confiable sea ese dato que firmó el ministro o la ministra pero desde el punto de vista formal así es. ya a partir de mediados de los años 90 empezó a pedirse sobre todo por parte de la OPS la aportación de datos por medio de lo que se llama FTP. La FTP para que ustedes se hagan una idea pues es lo que hoy día comúnmente utilizamos como almacenamiento en la nube ¿sí? el Drive Dropbox todas estas herramientas que se acceden ahora mismo a través de un navegador generalmente pues antes lo que se hacía era poner un servidor con un sistema que se llama un servidor que se llama FTP es un software y bueno pues en vez de utilizar una página web para subir los archivos pues lo que se utilizaba era una aplicación un cliente de FTP así se llamaba entonces con el organismo multilateral lo que pasaba es que te ponías de acuerdo para tal fecha por favor me subes los datos generalmente anonimizados obvio aquí nadie subía datos con nombres y apellidos o con números de documentos de identificación con DUIS o cédulas de entonces sino que simplemente mandaban los datos y los ponías ahí y ya en esa carpeta en ese servidor pues los que necesitaban los datos pues los tenían en determinada fecha después de los FTP pues obviamente ya con el correo electrónico sobre todo cuando se pudo aumentar el tamaño de los adjuntos en los correos electrónicos para quienes son de mi edad pues se pueden acordar verdad que anteriormente los adjuntos en correos pues tenían que medir bien poquito nada de mandar gigas como ahora pero ahora uno puede mandar adjuntos bien grandes y no pasa nada también esa era otra manera de mandar información que se solicitaba ¿qué nivel de formalidad tenía eso? bueno depende de la persona que me la mandara básicamente lo normal es que el ministro o la ministra formalmente entre la institución multilateral pues delegara en un funcionario o funcionaria para que esa persona en su nombre enviara la información y así se daba constancia de que era la oficial ¿ok? después más o menos en los años 2000 finales de los años 2000 ya en la década pasada lo que se puso de moda fue usar sistemas web entonces llegaban las instituciones multilaterales y te decían ah pues necesito tales datos yo le voy a dar un usuario y una contraseña para el salvador y entonces usted entra ahí y selecciona el programa X y dentro de la página web usted me pone los datos obviamente esos sistemas de entrega de datos pues también estaban controlados por fechas de cierre típicas ¿verdad? para tal fecha usted me tiene que haber puesto los datos si no yo voy a considerar que usted incumplió y vamos a ir a negociar y qué pena porque en tal reunión súper importante donde va a llegar el ministro pues vamos a tener que decir que ustedes no puso los datos es el mecanismo un poco coercitivo para que forzarte a que fueras puntual ¿problema de eso? bueno pues que alguien tenía a nivel local que consolidar esa información eventualmente incluso ya se podían tener herramientas informáticas para hacer esa consolidación y ese fluido de datos desde su propio origen y alguien tenía que estar copipasteando ok desde el sistema institucional o la hoja de cálculo en la que se hacía la consolidación a nivel institucional a la página web del organismo multilateral que te pedía los datos ok eso desde el punto de vista práctico pues es bastante incómodo por supuesto eventualmente para la institución que recibe los datos es muchísimo más confortable porque ya lo tiene todo bien bonito y consolidado ¿verdad? a nivel informático pero para el que provee los datos es un poquito incordiante como eso era así y hubo mucha posición de hecho El Salvador se opuso muchas veces a ese tipo de mecanismos porque ya tenía sus propias herramientas entonces realmente era dedicar a una persona generalmente a alguien de la dirección de vigilancia de la salud ¿verdad? o de la unidad de información y estadística en salud a hacer copipaste entre pantallas que definitivamente hay cosas más importantes en las que ocupar el tiempo es que se procuraron tener el último mecanismo que es el mejor desde el punto de vista tecnológico ese mecanismo se llama web services no significa páginas web ¿ok? significan pasarelas web o sea herramientas informáticas que pueden comunicarse con otras herramientas informáticas de manera directa obviamente con una configuración no es que funcione de manera instantánea ¿verdad? incluso normalmente puede haber un proceso de aprobación porque no puede ser que de repente la institución multilateral reciba los datos en cualquier momento porque los datos generalmente tiene que haber un cierto nivel de supervisión de revisión y de criterio de calidad o sea alguien tiene que decir ahora ya los datos están listos para ser compartidos y en ese momento lo importante de los web services es que llega la institución multilateral y contando con esa aprobación a nivel local el sistema de la institución multilateral obtiene de manera directa la información que necesita de los sistemas institucionales esa es la mejor manera y es la manera que actualmente muchos sistemas utilizan para intercambiar datos ¿ok? entonces quédense con este con este panorama de peor a mejor ¿ok? si ustedes ocupando un puesto de alto nivel gerencial tienen que conversar con una institución multilateral o incluso nacional ¿verdad? que les pide datos ustedes ya lo tienen en un sistema entonces lo primero que hay que decir es dígame cómo hacemos un web service también lo podemos llamar como API ¿ok? API que es como la librería por la cual yo me voy a conectar con el sistema dígame cuál va a ser el API para que usted pueda hacer la interconexión con mis sistemas informáticos y no desperdiciar el tiempo carísimo y relevante de mi personal técnico para satisfacer su necesidad ¿sí? entonces básicamente eso sería desde el punto de vista de esos mecanismos aquí les pongo un poquito el resumen de esos términos que utilicé para que después cuando vean la presentación pues los tengan ahí claros muy bien no nos queda mucho tiempo así que voy a ir un poco rapidito con las últimas diapositivas he querido en esta presentación que les quede como como acceso a veces cuesta un poco ¿verdad? cuando uno quiere obtener datos de estos organismos ¿dónde están realmente los datos? porque como ellos tienen páginas web bastante complejas con mucha información a veces de divulgación cuando uno quiere llegar a los datos propiamente dichos pues cuesta un poco encontrar el lugar donde están los datos y a veces uno los ocupa para un trabajo o cualquier cosa ¿verdad? entonces en esta presentación en estos enlaces por favor aquí están las bases de datos propiamente de cada una de estas instituciones probablemente la más bonita la que es más completa es la de la OMS realmente le han puesto cariño a esa base de datos la de la OPS también está bastante bien pero es un poquito tiesita ¿ok? pero indudablemente es bastante útil para datos que tienen que ver con a nivel nuestra región América ¿verdad? en cuanto al BID no tiene un lugar central de datos en salud como les pongo ahí pero si hay algo de información en cuanto a determinantes en este enlace que yo les pongo ¿ok? data.iadb.org y por supuesto la iniciativa de salud mesoamérica que fue coordinada por el BID también tiene un repositorio de datos bastante bonito pero claro está limitado a la información que capturaba la iniciativa de salud mesoamérica que es muy específica ¿verdad? el Banco Mundial tiene información buenísima son adictos a los datos en el Banco Mundial claramente sobre determinantes sociales definitivamente se puede encontrar de todo lamentablemente ahorita la base de datos propiamente dicha no está funcionando pide un usuario una contraseña no sé por qué pero sí por lo menos se pueden ver los indicadores y también se puede buscar a nivel país todos los datos de indicadores pero ya lo que es el acceso a la base de datos mera mera no sé por qué pero ahora está protegido con un usuario en contraseña yo creo que es un error transitorio ojalá pero aquí está el acceso para que ustedes puedan buscar los indicadores ya sea por indicador o por país el que sí da mucha tristeza es el digamos la plataforma del Comisca bueno de hecho hasta vale la pena que la intentemos cargar supuestamente este es el sistema estadístico del Comisca pero aquí no hay absolutamente nada ¿ok? hay un bonito esquema de lo que pretende ser y aquí aparentemente pues deberían aparecer unos gráficos de relevancia macroeconómica de la salud en Centroamérica y República Dominicana pero como pueden apreciar pues no hay nada no carga de hecho aquí va a salir después un ratito que se necesita un usuario y una contraseña de este servicio que a saber que es entonces claramente el Comisca nos deja absolutamente en deuda de una herramienta para que los países que pertenecen al SICA puedan consultar indicadores y datos propiamente de nuestra región me parece esto una cosa verdaderamente lamentable lo digo sin tapujos porque deberían corregirlo pronto pero esto llevo ya dos años y todos los años todos los ciclos visito esta página esperando optimistamente que hayan cambiado algo y sigue exactamente igual o peor yo no sé qué ondas realmente pero vamos en mi opinión en el foro les he dejado una pregunta para que ustedes expresen también cuál es su opinión al respecto pero en la mía particular esto definitivamente da pena y debería corregirse a corto plazo pero obviamente eso hace falta una inversión para tener una herramienta de información y a lo mejor dicen uno para qué si uno se mete al sitio de la OPS y bueno solo selecciona los cinco países de Centroamérica y ya tengo los datos para qué voy a necesitar un sistema de información estadística en salud específico de Centroamérica si lo puedo obtener con la información de la OMS que ya se le manda a la OMS o la que le manda a la OPS bueno es algo discutible pero creería yo que deberíamos tener por lo menos ahí un tablero bonito con tablo o con cualquier otra herramienta de presentación de datos con la información propiamente de Centroamérica que menos y también bueno el fondo global pues tiene también su herramienta de consulta a la información que está relacionada con sus programas también les agregué otra diapositiva con la información más relevante de lo que nos ha tenido bien afligidos ocupados ocupadas en estos últimos años que son la es el todo la vigilancia y la publicación de datos de la pandemia del SARS-CoV-2 del COVID-19 y bueno definitivamente la que yo podría destacarles que me parece buenísima buenísima y que tiene algo que no tiene ninguna otra es la de la OMS porque tiene los datos de las vacunas pero no solamente cuánta gente se vacunó sino qué vacuna se usó y eso explica mucho cómo se están comportando las nuevas olas del SARS-CoV-2 porque bueno ustedes son más especialistas que yo en eso pero no podemos comparar peras con manzanas si si tenemos un país que se ha vacunado fundamentalmente con Sputnik o con Sinovac no lo podemos comparar con un país que se ha vacunado fundamentalmente con AstraZeneca o con Pfizer porque tienen un nivel de cobertura de protección diferente y eso explica muchas cosas y la única página con la que uno puede tener datos directamente en el que puede evaluar qué tipo de vacunas se usó y qué nivel de qué porcentaje de cobertura se ha tenido con las diferentes vacunas y sus diferentes dosis es la de la OMS pero aquí les pongo todas y también les hago una pregunta en el foro si ustedes conocen alguna adicional que sea bonita por favor nos la comparten para que la agreguemos y listo vamos a hacer un par de reflexiones finales para no quitarles mucho tiempo definitivamente los mecanismos que se utilizan para comunicarse entre las instituciones multilaterales y los organismos o las instituciones públicas de salud son muy muy importantes pero hay que tomar en cuenta siempre qué impacto van a tener a nivel organizacional para poder satisfacer esa aportación definitivamente el costo que eso produce a qué nivel de oportunidad o sea si yo voy a poder cumplir en el momento que se espera y si los datos que yo voy a poder aportar son confiables es relevante aquí quiero hacer una aclaración y eso toca caer mal con estos organismos muchas veces al pedir cosas que no son posibles así como se debe verdad o en oportunidad y en calidad la institución y su personal va a hacer el mejor esfuerzo pero en salud el mejor esfuerzo puede no ser suficiente sobre todo cuando hablamos de datos para tomar decisiones que tienen un gran impacto entonces suele pasar mucho que a todo el mundo se le dice que sí que se le puede dar determinada información pero luego esa información no es real las personas hacen el mejor esfuerzo con su mejor voluntad su buena voluntad pero cuando llega la hora la fecha en la que hay que entregar los datos y no se tienen por determinado motivo que se hace pues lo que yo he podido vivir es que en muchas ocasiones las personas presionadas para cumplir inventan los datos utilizan el dato de la semana anterior del mes anterior procuran cumplir con la exigencia de la aportación pero al no poder en la realidad pues lo que hacen es falsear los datos descubrir que los datos son falsos es muy difícil entonces es muy importante que que se le pueda plantear a este tipo de instituciones si realmente se está pudiendo cumplir con 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 lo que se solicita o no porque definitivamente cabe reflexionar que es mejor y también les dejo una pregunta en el foro tomar decisiones con datos incorrectos o incompletos o mejor dejarse llevar por la experiencia por la intuición que no normalmente está basada en conocimientos obtenidos después de una carrera muy larga desde el punto de vista de la salud ¿qué podemos hacer en ese contexto en el que los datos realmente no son confiables? en mi opinión los datos que no son correctos solo pueden llevar a decisiones erradas todavía con decisiones intuitivas puedo acertar porque obviamente los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio que nos da esa posibilidad de saber por dónde van las cosas y sobre todo cuando como les digo hay una experiencia que fortalece esa intuición pero con datos incorrectos definitivamente cualquier decisión va a ser milagroso que sea cierto incorrectos e incompletos pero les dejo en el foro esa preguntilla a ver qué opinión tienen ustedes y bueno de mi parte eso sería todo no sé si tienen alguna duda alguna inquietud algo en general que yo les pueda comentar si no aquí terminamos todo bien listo pues que tengan feliz provecho les estoy subiendo el video inmediatamente gracias hasta luego gracias